Pues nada, muy bien. Espera que coja aire que no pudo más. Pues nada, aquí estamos otra vez. En el puerto de Balaona, el Olímpico, y aquí a mi derecha al mar. Antes de nada, pedí disculpas, el último vídeo no se oía muy bien, pero bueno, es la novedad, como que no he hecho vídeos. Oye, os invito a que leéis la prensa española y andorrana, referente a mi caso, la cantidad de burdas mentiras que han dicho sobre mí. Una cosa es que te condenen y otra cosa es que la prensa diga lo que les haga de las narices, siendo todo mentira. Solo tenéis que poner hombres maltratados de Andorra y ya lo veréis. Yo llamé la semana pasada, al Día de Andorra, para quejarme y les ofrecí inclusive eso, una entrevista gratuita. Por lo menos, que como buenos periodistas, lo que deben de hacer es contrastar la información. Y si no es veraz, o si no puedes contrastar, no te inventes. No te inventes historias. Os invito a que veáis la prensa andorrana y española. En particular, La Vanguardia y el periodismo de Cataluña. Os invito. Seguimos viendo. Venga, hasta luego.